Aquí estamos nosotros desplegados, 3.200 hombres y mujeres en esta fuerza de tarea número 2 para apoyar a todos los sectores que fueron afectados por las fuertes precipitaciones. Hay dos aristas muy importantes, una que tiene que ver con el saneamiento ambiental, con la vialidad, pero simultáneamente el plan de rehabilitación de las viviendas para las familias. ¡Vamos a tener una batalla! ¡A apoyar a todos ustedes! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Aquí estamos desde ayer desplegados, visitando caso a caso, vivienda por vivienda, las diferentes afectaciones. Le hemos dicho a todo nuestro pueblo, a cada uno de los sectores, tenemos siete comunidades afectadas. ¡Que cuente con todo el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro! Desde hace 30 días está lloviendo permanentemente en la zona. Eso hace que los ríos y afluentes que vienen de las montañas de cara al sur, hace que las cordilleras de la costa de Aragua alcancen altos niveles hídricos y la saturación de la montaña. Eso trae como consecuencia que haya más caída de agua desde la montaña con residuos, con lodo. Y trae como consecuencia la incrementación de sedimentos en los afluentes hídricos, en las quebradas y en los ríos. Todas las viviendas, por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que han sido afectadas, van a ser rehabilitadas y van a ser recuperadas a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y la gran misión Vivienda Venezuela. También vamos a hacer recuperación de todas las calles y avenidas que fueron afectadas acá. Podemos decir que en este momento tenemos la situación totalmente controlada. Gracias a esos sistemas de prevención y alerta temprana no tenemos ninguna pérdida humana, tenemos solamente daños materiales. Y vamos a permanecer aquí y vamos a colaborar con la seguridad y apoyar en todo lo que se requiera para mitigar y volver a la calma nuevamente. Juntos para atender las adversidades y establecer la normalidad en el bravo pueblo de Limón. Estaremos ahí de la mano del pueblo entregado, trabajando, apoyando a todos los sectores de la población que han sido afectados con estas fuertes precipitaciones.